Hola, mi adorable demente por los tops. Mi novia me acaba de regalar una pulsera de la suerte, y creo que sí funciona, pues ayer me encontré un billete de 100 dólares. ¡Es mi día de suerte! Pero al revisarlo me di con la sorpresa de que ese billete era falso. ¡Por un demonio lo que faltaba! Bueno, quizá hoy no es mi día, pero el tuyo sí, pues hoy te traigo lo mejorcito en bromas. Sin más, comencemos. ¡Ay! Este joven sí que es muy creativo, pues él se levantó con ganas de pelear y salió a la calle a repartir golpes. ¡¿Qué?! Pues él golpeaba a los desconocidos con un periódico, con la excusa de que tenían una abeja en la cabeza. ¡No se mueva, no se mueva! Lo que pasa es que tiene una abeja ahí, espérese, espérese, tiene una abeja. Relájese, relájese. ¡Ay, güey, me mente! Relájese, relájese. ¡Ya párale, güey! La pinche abeja como que... Relájese. No, no pasa nada, no pasa nada. A ver. Otra. Pinche abeja. ¡Oh, guachi, re concha de tu m***! ¡Echibolo, concha! Espérese, 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 espérese. No, no se mueva, no se mueva, jefecito. No se mueva, no se mueva. No se mueva. Es que es una pinche avispa. ¡Ay, joder, su pinche mandarina! Eso no me dolió. Aquí, jefecito, a ver. Espérese tantito, tiene como que una abejita. Espérese, espérese, espérese. ¡Ay! A ver, jefecito, espérese, 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 espérese. Ahí está el pinche bispita. ¿Eh? ¡Ah, pinche! Espérese, espérese. No, no, no se mueva, no se mueva porque... ¡Ahí está! No puede ser, le haré esa broma a mi suegrito para ver si funciona. ¡Claro, claro! Los chicos de Bross TV salieron a las calles para asustar a los desconocidos de una forma muy extraña, pues ellos se acercan hacia sus víctimas para hacer pequeños gemidos en sus orejas, haciendo que más de uno se sienta incómodo. Taxis de aquí, es que me han dicho que hay unos taxis y no sé dónde están. La estación para coger el coche para el tren y el avión. No sé. ¿Eh? No sé. ¡Tengo miedo! ¡Este chino está loco, hay que largarnos! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Me conozco? Sí, no te acuerdas de mí. ¡Eres tu p***! No, 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 escúchame. Dime. No, no, haz esto. ¿No? ¿No te acuerdas? ¿Eh? ¿Ah? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Bien. ¿Pero por qué me ha pegado? ¿Estoy chola? No, me voy a pegado. Ah, vale. ¿Qué tal? Todo marchaba bien, sin embargo, este señor no aguantó los pequeños susurros y se le fue encima del bromista. ¿Qué fue, mano? Escucha, escucha, escucha. ¡Ah, su m*** de chido! Sí. ¡Ya valió mal! Eso le pasa por travieso. Si sus compañeros no hubieran reaccionado a tiempo, estoy seguro que el bromista ya estaría en el cielo. ¡Lyle tiene razón! Los brasileños sí que se pasaron con esta broma, pues contrataron a unas obstetras para que ayuden a esta joven madre a parir. Pero la víctima no sabía que todo esto era una trampa, pues en lugar que saliera un tierno bebé, nace un terrorífico extraterrestre, haciendo que se lleven el susto de sus vidas. Respira a fondo, va a hacer una respiração. Algo anda mal. ¡Qué perdoa de la policía! ¡Arola! ¿Qué es esto? ¿Qué me ha pasado? Y sí, este soy yo. Antes de que todo se fuera al carro. ¡Arola! ¡Ven aquí! ¡Ahí voy! ¡Hola, niño! No me lo puedo creer, que alguien llame a el Hombre Araña para que nos salve del Duende Verde. No digas mamadas, Mary Jane. El popular Jacob Valencia salió a las calles para preguntarle a las personas si eran buenos para los trompos. Rápidamente las víctimas se iban a preparar para pelear. Sin embargo, no se imaginaban que el bromista se refería al trompo de madera. ¿Qué, carna? ¿A poco te sientes bien bueno para los trompos? ¿A lo que es, pa? ¿A poco sí, carna? ¡Nomás dime, carna, porque yo soy el mejor para los trompos, güey! ¡Tú nomás dime, mi pa! Yo, oye, cálame, güey. ¡Ah, no creo, no creo! No se te ve, güey. No se te ve, no se te ve, la neta. ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Nomás dime, carna, si eres bueno o no! ¡Dime, carna, güey! ¡Oye, yo soy bueno para los trompos, carna! ¡Tranquilo, güey! ¡Llegas acá, güey! Pues yo también, yo ando pasando, ¿sabe qué me dices, güey? ¿Me gritas y qué sabe qué, carna, güey? Estoy haciendo un perfume, carna, te estoy diciendo que barato estoy haciendo mi jale, güey. Llega que se vio bueno para los trompos, güey. ¿Qué, güey? ¿No malo qué es, carna? Te estoy ofreciendo el perfume acá y llegas y qué, si eres bueno para los trompos. ¿Qué, perro? ¿Qué, arremedándome? ¡Prendió esta mierda! ¿Seguro? Yo nada más me meto con puro bueno. ¡Sobres, pues! ¡Sobres, pa! ¡Sobres! ¡Esas mamadas! ¡El trombo, carna! ¡No digas mal, güey! Yo soy bien bueno, carna, mira, guacha. ¡Venga, güey, lo bailas! ¡Venga, güey, lo bailas! ¡Taciente! No puede ser, me hizo recordar a mi infancia, cuando me peleaba con mis amigos por ver quién era el mejor. La mamá de Carlos Acevedo se llevó una gran sorpresa al llegar a su casa, pues encontró a su hijo haciendo cositas malas. ¡Maldito paquero! Pues encontró a su hijo haciendo cositas malas, pero eso fue un malentendido, pues su hijo solo estaba rayando el queso que le habían mandado. ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, me vengo! Carlos, ¿qué está haciendo? ¿Cómo? ¿Qué está haciendo? ¿Está ahí? ¿Loco ocupado? ¿Por qué? ¡Eres un enfermo de mierda! ¿Qué está haciendo? ¡Loco ocupado! ¿Por qué quiere? Si no se mete por ahí al otro lado, al baño, hermano, ¿qué está haciendo? ¿Está ahí? ¿Pero por qué al baño? Es normal acá, un poquito fresco. Bueno, por ahí yo voy al baño y cerrarme para hacer esto, jajaja. ¡Eres un enfermo, amigo! ¡No joda! ¡Aprende a respetemelo, cabrón! ¿Pero respete qué? Si quiere venir, se me ayuda, porque no, no se va a caer los huevos. Yo lo mato. ¡Maldito paquero! ¡Maldito paquero! ¡¿Qué?! ¡Maldito paquero! ¡Maldito paquero! ¡Esta p*** está loca! ¡Maldito paquero! 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 El conocido Diego Mendieta amaneció de muy mal humor y salió a las calles para buscar pelea a los desconocidos que se le cruzaban por su camino, sin imaginar que se iba a llevar una gran lección. ¿Qué te pasa, amigo? Oye, sorry, no fue mi intención. ¿Tú estás cruzado? Amigo, acabas de... ¿Tú estás cruzado? ¿Qué voy a hacer? Me he cruzado a recoger mi llave, pues. ¿Pero pucha, qué? ¿Has aparecido en la nada? Aunque sea, invítame al cine o algo. Antes de... Antes de... ¿Firme? ¿Ya, pe? ¿Qué, ahorita? ¿Qué, ahorita? ¿Qué fue viejo? ¿Qué fue viejo? ¿Tú me estás chocando, p***? ¿Mano, estás que me chocas acá hace rato o qué? ¿Mano, yo te choco a ti, pero tú sientes mi tetilla y no quieres que me vaya así sin decirte nada? ¡Ah, creo que mejor me voy! O sea, ni siquiera me vas a invitar a salir, no me vas a invitar a un cafecito, nada, de repente... ¿Qué quieres que te bese también? ¿Mano, por qué no? Habla. ¿Ya ves? Sin embargo, las cosas no salen como uno siempre quiere, pues un extranjero terminó dándole un tierno abrazo, luego de insultarlo en su idioma natal. No me imagino las groserías que el chinito le habrá dicho. Brasil no deja de sorprenderme con sus ocurrentes bromas, pues en esta ocasión una falsa enfermera llama a las parejitas para mostrarles un ejemplo de cómo se hace una mamografía y para esto solicita la ayuda de dos modelos, las cuales sacan el lado más tóxico de las esposas. Esto se va a poner feo. Le quitas lo divertido a la vida. Oh por dios, que alguien me diga dónde está ese parque, porque yo también necesito unas clases de mamografía. Al parecer al popular Kekudo le hicieron mal los frijoles de la tía Veneno, pues él sale a las calles para ponerse enfrente de sus víctimas y tirarse algunas flatulencias muy olorosas, haciendo que sus víctimas huyan del lugar. Así que ya sabes compañero, si ves a este muchacho por la calle, huye antes de que sea demasiado tarde. Este joven estuvo muy cerca de mandar a su mamá al hospital por un paro cardíaco, pues él colocó una muñeca en su cama e hizo que se moviera sola, provocando que su mamá se lleve el susto de su vida. No me jodas, porque yo estoy sola aquí. Che, otra vez. Te ve, están poniendo, pero el **** está de parado, no me jodas. Oye, otra vez. Y esta muñeca aquí. ¿Qué es esta? Doña, cálmese. ¿Quién es eso? Llega a ver que esta muñeca se está moviendo. ¡Ah, sí! ¿Qué pasó? ¡No, vara! ¿Qué, qué? ¡El caballo tuyo! ¡Si tú eres el caballo mío! ¡Ay, oye! ¡Quítate ese! Esta señora no le tiene miedo a nada. Me hizo recordar a mi mamá cuando llegaba a la casa con la libreta de notas del colegio. Igual que en los viejos tiempos. Un desconocido de la calle decidió raparse la ceja para ganarse el iPhone 15 Pro Max. Sin embargo, luego de haber cumplido el reto, el bromista le terminó entregando una caja vacía, haciendo que la víctima les dé su merecido. ¡Dale! ¡Con la silla! Las cejas. Este carnal se va a ganar un iPhone banda. Todo sea por el iPhone. Esto no era parte del trato. ¡No! Me voy a firmar un pequeño contrato. No me queda más que decirte muchas gracias, compadre. ¿Cuál es tu nombre, por cierto? Juan Carlos Guerrero. Juan Carlos. Cinco minutos más tarde. Me dijiste que me ibas a dar un teléfono. No mames, por eso me... Hablar con la gente color cartón, güey. O guachi reconcha. Chibolo con... No te alcanza, güey, no te alcanza. No se... ¡Ay, no! Yo también me hubiera quedado sin cejas por ese iPhone 15. Patricio, ¡estás loco! El popular rey de las bromas salió a la calle para hacer un tierno gesto con los más necesitados, pues él se ofreció a cortarle el cabello a los desconocidos. Sin embargo, la víctima no sabía que le iban a dejar la cabeza con hueco. Ando cortándole el pelo a la banda, güey, pero les doy 100 baros, güey. ¿A quién le tienes pinta de que no cortan? Traigo puro corte chingón, yo se lo cortaba a peso pluma, güey. ¡Ay, ajá! Este, hay que quitar un poquito de aquí con la 1, con la 2, hasta la 3. Ok, perfecto. ¡Va a trabajar! Si está bien culero tu cabello, carnal. Ojalá, carnal, un cliente más satisfecho, a ver. ¡¿Qué mierda haces eso?! Te hice este, güey. ¡No mames esas mamadas! ¿De qué, güey? Te hice el de la cuache desvanecido, güey. ¡Carnal, pero re... ¡Relájate, carnal! ¡Relájate, güey! Pero oye, tranquilo, viejo. ¡Vengo con mi tío, güey! ¡Vengo con mi tío! ¡Ah, no mames, carnal! ¡Ya estuvo, güey! ¡Carnal, estoy grabando un video, güey! ¡¿Qué es eso, güey?! ¡Estoy grabando un video, güey, carnal! ¡Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar! No lo puedo creer. Este muchacho no le tiene miedo a nada. Esperemos que a nuestro amigo le crezca rápido el cabello. Miedo. Fue lo que sintieron estas personas al saber que un desconocido quería vender su auto a toda costa. Y lo estoy dando, lo estoy dando bien vara, güey. ¡Mil varos, güey! ¡Qué ofertón! Ahorita lo puse para que se vaya rápido. Tú sabes, tú sabes, carnal, ¿eh? ¡Eh, güey, qué pedo! ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué? ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué, güey? Llega la... ...semicarro. Algunos centímetros más tarde. ¡Qué, carnal! ¡Nadie se lo vaya más! ¡Es mío, carnal! ¡Es mío, 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 mío! Los papeles, ¿eh? Yo tengo los papeles. No, ya me voy a ir. Güey, yo ya le di la fe. Él me dijo que me lo iba a refacturar, güey. No, no, no. Yo tengo los papeles. Están jugando contigo, están jugando contigo, güey. Es un cómplice acá, güey. Yo tengo un canal de YouTube, güey. ¿Y tú cómo reaccionarías si estuvieras en la posición de las víctimas? Yo lo mato. Un creativo bromista fue a un parque de noche para simular tener una conversación con su pequeño hijo fallecido. Sin embargo, luego de unos segundos, los juegos comenzarían a moverse solo haciendo que las víctimas salgan corriendo. ¿Quién dijo que estas son horas de jugar las máquinas? Vea que te lo estoy diciendo y no me hagas venirte a buscar nuevamente. Te vas para la casa enseguida. ¿Estás loco? Plan. ¿Quién dijo que estas son horas de tú venir a jugar a un parque? No, 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 no. Mami, ¿estás en la casa preocupada hace rato, mijo? Es peladito que es lo que se cree, carajo. ¿Quién dijo que estas son horas de salir a jugar? ¿Cómo la ves? Lo espero en la casa. Yo también saldría corriendo si hubiera visto esos juegos moverse solo. A mí se me hace que eres mal. Sin embargo, si lo que quieres ver es algo más sabroso, entonces no puedes perderte lo que hicieron estas chicas sin saber que estaban siendo grabadas. El video ya lo subí y te lo dejaré en la descripción y aquí arriba. Si quieres tatuajes gratis, jamás recurras a este joven. De lo contrario, te terminará dibujando cosas obscenas como lo hizo con estas personas. Ah, huevo, ahí quedó. Ah, no mames, mira, ven, carnal. Mira. ¿Quedó chido o qué? No mames, carnal, quedó poca madre, güey. Debe haber un mensaje oculto. Va mi barrio, este parado, ¿no, güey? Sí, carnal. Porfa, carnal. Nombre de mi roca que quedó chingón, carnal. ¿Cómo me dijiste, carnal? Se lema, carnal. Sí, güey, ahí quedó. ¿Quedó chingón o qué? A ver. Ah, quedó poca madre. ¿Ese qué, güey? ¿Nos pusiste el mismo o qué pedo? No mames, al revés. Hoy es el día opuesto. Tengo una solución bien chingona. Cabemos de roca, güey. Tú tienes el nombre de mi vieja, güey, el nombre de tu vieja. No, ni merga. No puede ser. Las víctimas por poco terminan pelándose. Lo bueno que esos tatuajes se pueden borrar fácilmente. Agradecido con el de arriba. Ten mucho cuidado si te quedas en la sala de espera del hospital. Si no te terminarás llevando un gran susto al igual que estas personas, quienes se sorprendieron al ver el cuerpo de un fallecido levantarse. ¡Es un milagro! El gran da mal. Hola, niño! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! Dios mío, señor Sidney En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¡Poca y poca! ¡Corre, poca y poca! ¿Qué está pasando aquí? ¡Sáquenme de aquí! Hasta la próxima ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Gració! Gracias.